Y hace dos meses el gobierno nacional presentó una denuncia similar sobre irregularidades que se habían encontrado en el sector hidrocarburífero. Pese a ello, no se ha determinado hasta el momento los nombres de los responsables de la deficiente construcción, ni de los cientos de millones de dólares de diferencia entre el presupuesto inicial y lo que realmente costaron esas obras. Ya son algunos los meses transcurridos desde que el gobierno hiciera el primer anuncio de irregularidades en la construcción de obras. En aquella ocasión se refirieron a las del sector hidrocarburífero, con fallas estructurales y costos distintos a los contemplados inicialmente. Por ejemplo, dijo el ministro del Ramo ante el presidente Moreno que la planta de licuefacción de Bajo Alto pasó de costar 55 a 85 millones de dólares. Que la remoción de tierras y el acueducto, en lo que se da por llamar refinería del Pacífico, costó 1.528 millones de dólares. Que el poliducto Pascual Escuenca iba a costar 440 millones, pero se terminó pagando 623 millones. O que el proyecto Monteverde Chorrillo se había incrementado desde los 424 millones hasta los 606 millones. Hecha la denuncia pública vino la indignación ciudadana y después, gracias. Es loable que denuncie el presidente, porque usted sabe, en la anterior administración ni siquiera eso. Eso en principio. Pero igual, la ciudadanía y nosotros nos preguntamos, debe haber habido fiscalizadores. Debe haber habido, digamos, informes de Contraloría. ¿Dónde están los responsables? Sería la pregunta. El coronel Alberto Molina es uno de los integrantes de la Comisión Anticorrupción y se pregunta si no será que al gobierno se le hace difícil iniciar procesos contra sus compañeros de partido. Yo pienso que debe romper amarras, de un solo tajo romper el nudo gordiano. Hacer un gobierno de unidad nacional para que tenga una base de apoyo del país entero. En la Asamblea hay una comisión que se llama de fiscalización. Eso dicen. Uno de sus integrantes es el legislador Raúl Tello del movimiento Creo. Él sostiene que las denuncias del presidente deberían ser materia de trabajo para esa instancia, pero la mayoría oficialista ante denuncias de este tipo no se inmuta. A la Asamblea le corresponde actuar de manera urgente, de manera inmediata. Pero como nosotros hemos podido ser testigos también, aquí al interior de la Asamblea existe una mayoría correísta que difícilmente va a dar paso a esos procesos de fiscalización. Lo cierto es que hasta ahora los señalamientos que refieren a problemas estructurales, legales o a los cientos de millones de costo adicional que han tenido obras contratadas en el gobierno anterior, no pasan del anuncio gubernamental, de la indignación de la ciudadanía o del titular de prensa.